El Servicio Municipal de Aguas ha impartido una actividad en el Colegio Pintor Palomo para mostrar al alumnado el ciclo del agua en Coim. Para ello, responsables del servicio han dado una charla informativa para explicar el modelo de gestión municipal. Tenemos que intentar que los niños sepan de dónde viene el agua y lo importante que es el agua para el ciclo de la vida, porque sin agua es la vida, sin agua no podemos estar, y no podemos malgastar ni desperdiciar el agua. Durante la experiencia, los alumnos y alumnas han seguido a través de una proyección y las explicaciones del profesional, el ciclo del agua en Coim desde el nacimiento, pasando por depósitos e infraestructuras, hasta que llega a los hogares para su consumo. Estamos incidiendo una vez más en la importancia de un uso racional del agua, que es un recurso bastante limitado y como bien decimos muchas veces, y vosotros mismos a través del canal Coim Televisión, habéis creado campañas de concienciación sobre ello, y sabemos que tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua tanto hoy en el presente como en un futuro. Esta actividad contribuye a la concienciación medioambiental, entre los jóvenes, todos los centros que estén interesados en tenerla en sus aulas, pueden hacerlo contactando con la Concejalía de Educación. Viendo cómo va el agua por todo Coim. ¿Te ha parecido interesante y por qué? Si ha sido así. Sí, me ha parecido interesante porque había muchas cosas que a todo el mundo nos ha gustado ver desde todo el nacimiento de Coim. Yo no sabía muchas cosas que no había en el nacimiento de Coim, y ahora les estamos aprendiendo. Pero no solamente el nacimiento, sino también sobre la importancia que tiene el agua. Según tu criterio, ¿qué importancia tiene conocer todo esto sobre el agua? Pues para aprender que el agua hay que respetarlo, hay que cuidarlo y todo eso. Y no se puede malgastar, ¿verdad? Sí. Siempre analizamos, nunca la mandamos al grifo.